Una persona vale por lo que piensa, por lo que hace y cómo lo hace, y ese soy yo, Reyes Sánchez. El maravilloso mundo de los ovnis. En mi casa, pues mi mamá, entonces estamos locos, ¿no?, por creer en eso, pero nos gusta y, bueno, a mí me llama la atención las marcas que dejan, y entonces ahí me entretengo un rato. Salí en la calle a buscar a otros amigos con los que boxeara, ¿no?, para que ponernos guantes. Tenía un vecino que fue campeón mundial y me decía, pues, ay, tú sabes si te gusta ser boxeador, órale, yo te enseño y aquí aprendes. Cuando no tengo pelea, me la paso en la moto, arreglándole o haciéndole cosas. En tiempo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.